Sabía que te acercabas, aunque no te vi llegar. Todas las aves del cielo me vinieron a avisar, anunciando con sus trinos de mis penas el final. Y supe que te acercabas, aunque no te vi llegar. ¡Ajá! 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 Lluvia, llores y amores, y el amor de pronto vino sobre las olas plateadas. Y va buscando el camino, hoy brillan las caracolas, y ha cambiado mi destino. Pues me hallaba sin amores, y el amor pronto vino. ¡Ajá! 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 Todo el azul de los cielos, y la risa del mar, todos los pasos primeros me vinieron a avisar. Todos los cantos antiguos se pusieron a sonar, y supe que te acercabas, aunque no llegas. ¡Ajá! Lluvia, llores y amores, y el amor de pronto vino sobre las olas plateadas. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!